Adelgace naturalmente con el chitosan son numerosos los estudios clínicos desarrollados para demostrar la eficacia del chitosan en la pérdida de peso y también para probar otros efectos beneficiosos en el organismo. Uno de los más conocidos, fue publicado en el International Journal of Obesity y estudia el efecto del chitosan en la reducción del almacenamiento de grasa en ratones alimentados con una dieta de alto contenido en grasa. En este estudio, se confirmó que el chitosan aumentaba la excreción de grasa en las heces de ratones alimentados con una dieta de alto contenido de grasa durante tres días. En el experimento a largo plazo, nueve semanas, el chitosan redujo significativamente tanto el peso corporal como el peso del tejido graso de los ratones a dosis de 30, 3%, 70, 7% y 150-15% g de chitosan por cada kilo de alimento, aunque no se encontraron diferencias en la energía consumida entre los grupos experimentales, excepto el grupo alimentado con pienso de laboratorio. Esto indica que el chitosan previene el aumento de peso corporal inducido por la dieta de alto contenido de grasa influyendo sobre la absorción de los alimentos. ¿Qué es el chitosan? El chitosan es un producto derivado de la chetina, un polímero natural extraído de las cutículas de crustáceos marinos. Es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa y es biodegradable y carece de efectos secundarios, lo que le convierte en un producto con numerosas aplicaciones en el campo de la medicina, la bioquímica, la cosmética y la nutrición. Al ser una fibra de origen marino que no se absorbe ni se digiere, al llegar al estómago y encontrarse en un medio ácido, atrapa los lípidos aquí presentes para ser eliminados posteriormente en la excreción. Parte de la grasa ingerida en la dieta, al ser captada por el chitosan se convierte en no absorbible y, por tanto, de valor calórico nulo. El chitosan puede captar hasta 5 veces su propio peso en grasa, inhibiendo la absorción del 15-20% de la grasa ingerida a través de la alimentación. Naturaleza química del chitosan La chitina es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa y el chitosan es un aminopolisacárido natural obtenido por la N-desacetilación de la chitina. Es insoluble en el agua, en medios básicos y en la mayoría de disolventes orgánicos. Sin embargo, es soluble en soluciones acuosas de ácidos orgánicos e inorgánicos dando lugar a soluciones de diferentes viscosidades. Esta propiedad lo diferencia de su producto de origen, la chitina, que se caracteriza por ser insoluble y químicamente inerte. Dentro de sus propiedades biológicas, cabe destacar su biocompatibilidad, es un polímero natural, no tóxico y biodegradable y su bioactividad hacen de él un producto apto para diversas aplicaciones bioquímicas, biomédicas y también en el campo de la nutrición y la cosmética. Así, por ejemplo en Japón, puede encontrarse desde en los antibióticos hasta en las suturas quirúrgicas, pasando por los complementos dietéticos y los productos alimenticios y cosméticos. En los últimos tiempos ha ganado una gran fama por su interesante actividad como coadyuvante en las dietas de control de peso. ¿Tu dieta no es equilibrada? A veces, nuestro ritmo de vida no nos permite llevar una dieta sana y equilibrada, libre de un exceso de grasas. Cada vez nos vemos más obligados a realizar comidas fuera de casa, lo que nos impide el correcto control de nuestra alimentación. Como su misión es absorber grasas de la comida, puede sernos de gran ayuda para reducir el aporte calórico de nuestro menú a aquellos días en los que nos excedemos. El chitosan evita la absorción de grasa extra, actúa como una esponja, formando un agregado indigesto, que es enseguida evacuado por las vías naturales, o sea pase intacta por el organismo, sin que se incorpore al cuerpo, siendo entonces necesario, que éste utilice las grasas en reserva. Es un complemento ideal como coadyuvante en tratamientos de obesidad y sobrepeso, debido a su capacidad de ligar la grasa presente en la alimentación. Tomado junto con las comidas disminuye la absorción de grasa, sin tener efectos secundarios pues al ser una fibra natural, no crea ningún tipo de dependencia. También es útil para regular el nivel de colesterol LDL, malo, e incrementar el DHDL, bueno, así como en el equilibrio de la flora intestinal pues estimula el crecimiento de las bifidobacterias. Además ayuda al organismo a eliminar metales pesados y tóxicos procedentes de la alimentación. Si me cuesta hacer dieta, porque el ritmo de vida que llevo no me permite comer en casa y controlar mi lesmenu diario, pues con más razón no olvidar llevar chitosan. Cuando y cómo debo tomar el chitosan? La chitina tiene la capacidad de atrapar la grasa en un medio ácido, como el de nuestro estómago durante la digestión, por tanto lo ideal es tomar las cápsulas de chitosan una hora antes de cada comida, lo que no tiene sentido es tomar chitosan mucho tiempo antes de las comidas o, al revés, mucho después, ya que los alimentos o bien ya están transitando por el intestino, o bien no existe. Un medio adecuado en el estómago para que la chitina se active, medio ácido. Recomendación, no utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños, ni en personas alérgicas a crustáceos y mariscos. Como vemos, el chitosan puede ser de gran ayuda tanto para aquellos que lleven una dieta de control de peso, como para aquellos a los que les sea difícil hacer dieta pero quieran controlar su peso y grasa corporal.